Ay 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 Bajar la mi atención Bota mané bota Rí Bota dra y cuve verdad Nundi nos no va a ver va Que ve cosa que la viera hacer yo Pero va a demostrarme Que bota un gai sincero Vida de gai así Ta un gando Degnos tempo Bota core Tras de moni, tras de pronan, tras de Street Life Ay Y que pavor realiza Queta cosa contra tiempo Uh Baby, please Cambia Bolae Te gasta Yung pudra y cuvo Mane rambi Mane rambi Mane rambi Yung material Yung taban Baby Mascubo Tempo Tempo Mascubo Tempo Ay Está de comba que se ponga en el man en mi Duche nomin que voy a pasar de enfadrita Tus respetos nos tienen casa y me está deep Porque me bombon que los tiempos va a perder Porque para mí tiene un futuro y no más beef Y se han disparado en banco cuta para frizz Planea para nos bailar vacances en París Yo hago un casco más grande y payo en botín Pero sí, nada, nada no va bien Me cansé de correr atrás Pero por fin, más hay un con mi botín ¿En qué me fue? ¿En qué me cué? Mi money clean Pero visame más que puedo preparar Para mí tú no hay bachía en tu sinta en la casa Arriba mi comida, pero es que me tra Me tengo que correr una manera y queda claro No hay una manera y está en la casa Pero es que no hay una manera y está en la casa No hay una manera y está en la casa Pero es que no hay un cuadro va a perder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!